muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy ambitious sign y hoy vamos a continuar con un nuevo episodio de dragons cam pro vamos a estar con por supuesto nuestra hechicera nuestra sacerdotisa beatriz que actualmente la tenemos en nivel 12 y vamos a ir a adentrarnos en la torre del mago sigue como bien sabrán como bien hemos visto en el episodio pasado si hemos desvelado como bastantes cositas y vamos en búsqueda de la corona del dragón y evidentemente ahí mismo en esta torre nos vamos a encontrar con unos seres unos bellacos que pertenecen a una región a la religión de mornion si mal no recuerdo qué bueno en principio habían robado la tablilla que recuperamos en el episodio pasado que el mago wallace la hizo mierda básicamente que era el niñera que nos aparecía en los capítulos anteriores y este ahora mismo lo que tenemos que ir a hacer es investigar la torre para ver si nos encontramos con la corona del dragón o con alguna otra sorpresa una vil trampa seguramente así que vamos a continuar con nuestra aventura lo que voy a hacer ahora mismo es elegir a mis aliados como para irnos sin más dilación acá tenemos el hechicero yo creo que voy a ir con maud así que me gusta mucho como un personaje a distancia vamos a ir con tatí o tafi tafi para tener un tanque y vamos a meter acá estaría bueno tal vez algún enano o algo así pero pero no voy a ir con olivia lo que pasa que está en la mierda voy a ir con wine que tiene un poquito más tarde de condición para donde resistencia vamos a ir un poquito así creo que nos faltaría daño mágico tal vez nos haría falta un poquito daño mágico pero bueno voy a tratar de cumplir yo esa doble función en tal caso así que vamos salimos de la taberna y nos vamos directamente a la misión del día de hoy sí yo voy a dejarles el episodio pasado por acá arriba como para que nos puedan ir a ver nos vamos a infiltrar a la a la torre del mago si voy a ir directamente con el viaje rápido no sé por qué voy corriendo aún no puedo ir a los establos no sé qué se podrá hacer en los establos realmente todavía no se puede acceder así que vamos 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 a ver qué nos espera no no jugué nada no digamos fuera de cámara hubiera estado bien capaz de hacer alguna misión secundaria para para desbloquear algunas cositas pero lo voy a hacer seguramente para el próximo episodio y vamos a ver opa bueno jefe de nivel 15 de torre del mago bueno ya es un jefe que está a tres niveles por encima nuestro vamos a ver cómo nos va la torre del mago que una vez fuera admirada por magos por ser un bastión de sabiduría ahora está corrupta ahora es la manifestación de todos los temores y esto qué mierda es esto por favor wow que son son como unos osos con cabeza de búhos no sé yo estaba leyendo y ni vi que aparecían esos seres wow bueno miren y acá tenemos las runas miren o sea sería interesante repetir las misiones como para ver este temita las runas a ver qué podemos hacer o sea tenemos esta tenemos esta y esta pero a ver pasa algo otorga invulnerabilidad temporal wow interesantísimo y acá hay más bueno bueno la verdad que creo que no vamos a necesitar daño mágico sinceramente por lo que veo porque estamos bastante bien se me va a ir la invulnerabilidad pero bueno o sea también quiero quiero investigar un poquito estas cosas a ver esto genera algo no a y esta letra no sé qué es bueno interesantísimo interesantísimo claro yo veía esas letras en los demás escenarios pero lógicamente no sabía para qué servían a ver y esto wow wow de repente el escenario wow que qué bueno esto a ver no podemos volver para atrás oh qué bueno esto increíble eh wow no me lo esperaba es como que me estoy sorprendiendo de cualquier cosa pero capaz probablemente vamos a cargar un poquito de maná de momento venimos bastante bien si incluso mis aliados están bastante bien de vida vamos a abrir este cofre esto se puede romper si se puede romper oh ok y acá hay algo no también lo que está bueno es haber de buscar secretitos todos los espíritu cautivo decía que todos los escenarios tienen un secretito y tal una doncella semi desnuda ya se encadenada en un lúgubre recoveco al contemplarla adviertes que es un espíritu cautivo se diría que los seguidores de morneon si estaba bien era morneon intentan capturar a todos los espíritus y hadas que puedan para potenciar su magia rúnica mmm en esta torre se han abierto numerosos portales mágicos de runa incluso los magos han viajado hasta las tierras ilusorias porque tenían que estar semi desnuda el espíritu termina su historia con una confesión estremecedora han despertado al antiguo dragón nooooo wow espero que no haya que enfrentarlo acá tras liberar al espíritu entras en las estancias de uno de los adalides de morneon los adalides ya se han escondido claro pues han detectado tu presencia bueno vamos a necesitar aliados descubrimos una nueva palabra rúnica eso es bien siempre descubrir esas cositas bueno nos estamos haciendo mierda o sea la verdad que este es un buen grupo ah este sigue vivo hay un ataque que no me esta saliendo no se porque o sea este este no es no se si con hielo no capaz es solo con rayo que desde arriba yo pueda lanzar como unos rayos hacia el suelo y hacer mierda a mis oponentes acá me esta marcando una flecha a ver eh quería ver que acá había unas runas escondidas está esta está esta y a ver pasa algo no no pasa nada bueno esto es interesante eh va a haber que empezar a ver posibles combinaciones nos vamos a llevar estos aliados esqueletos seguimos teniendo 2 opa ahi esta mm oh mierda ahh ok listo listo uuh 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 uu u enchilas Ah, este es mío, este es mío, este es mío. Son durísimos los golems de madera. Son muy duros. Ya lo eran antes. Pero bueno, ahora obviamente queda más nivel, más dificultad, ¿no? Por supuesto. Che, me está gustando mucho esta misión, ¿eh? Esta torre está muy bien, porque ya es muy diferente, digamos, la mecánica de cómo ir accediendo a las zonas, ¿no? Vamos a hacer un poquito de comidita como para recuperarnos un poco, que hay algunos que lo necesitan. Acá nos vamos a llevar un aliado, y bueno, y sigamos. O sea, nada, me gusta mucho cómo está planteada esta misión. O sea, es muy diferente a lo que veníamos haciendo en muchos aspectos. A ver, acá tenemos más palabras rúnicas para formar. A ver. A ver, ¿qué hace? Aires de Silphie. Otorga la protección del espíritu del viento. ¡Wow! ¡Wow! ¡Seres maléficos! ¡Seres demoníacos! Creo que hice bien en cambiar el bastón por uno de hielo para esta zona. A ver. ¡Uy! ¡Una ambush! Cuidado. Yo no sé ni dónde estoy. Ah, estoy volando por el aire. Bien. Eso debe quemar. Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Muertos? Sí, muertos. A ver. Vamos a abrir acá. ¿Cómo venimos de vida? Bueno, bastante bien. Aunque no estaría de más. Tal vez, ahora, hacer un poco de comidita. ¡Uf! Vamos a agarrar. Vamos a agarrar ahí que teníamos unos huesos de un aliado para no perdernoslo. ¿Dónde van? ¡Uf! Además, miren la torre en lo que se transformó como en un volcán. O sea... ¡Qué flasheada total! Una flasheada total. Yo tengo mucha comida para comer. El tema es que me gustaría que mis aliados... Ah, tengo palabras runicas. A ver. La alfombra mágica de Salomón. Crea una alfombra voladora. Esto, esto es... Wow, esto cada vez es como más flashero, pero... Pero, mal, eh. O sea... Uy, miren el sol que ha entrado por la ventana. Uf, ¿y esto? Pero... La lava fundida te ataca como si tuviera vida propia. Dirige la alfombra mágica y evita que se queme. ¿Y cómo hago? No me explica. ¿Cómo hago para dirigir la alfombra? No, no tengo ni idea, eh. O sea... Aparentemente... ¿Qué es con el... Con el... Con la mano? No, no tengo ni idea de cómo se dirige alfombra. Estoy intentando hacerlo, pero no... Ni idea, eh. La verdad que... No, no sé. No sé cómo lo hice, sinceramente. No sé si era con la manito. Ni idea, pero bueno. Es que... Como yo las misiones no las juego antes... Hay un montón de cosas que me terminan sorprendiendo. O sea, no... No, no, no tengo ni idea cómo son. O sea, si jugara con otro personaje en las misiones y después con esta, bueno. Pero todo lo que se está viendo a mí me sorprende muchísimo. O sea, no... No sé qué es lo que va a pasar. A ver. ¿Pasa algo? A ver si lo hacemos al revés. No. Y ahí no hay ninguna palabra rúnica. O sea, que hay que bajar por acá. Bueno. Nos lanzamos al vacío. Un acto de fe. Esta misión es muy, muy loca, eh. Uf. Qué raro todo esto. A ver. Comida, por favor. A ver si nadie más agarra. Agarro yo. Listo. Bueno, 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 bueno. Ojo, ojo. Ojo acá, eh. Ojo acá. Protección. Totalmente. Debe ser débil al... O espero que sea débil al hielo. Le estoy dando una masa infernal. Maldito ser. Come piedra, hijo de puta. No, le erré. Come piedra, hijo de puta. A ver. Uy, necesito cargar. Te dice, cada orbe que utilizan los modos tiene una característica especial. Sí, sí, ya lo sé. Ah, necesito recuperar mana. Ahí, vamos. Listo. El brujo ha iniciado encantamientos. Bueno, no sé. Yo le tiro una piedra y luego mierda. Uf. Muy difícil, eh. Está resultando muy difícil esto, eh. Pero igual, ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ya muere, ya muere, ya muere. Bien. Vamos. Vamos. Uf. Has conseguido matar a uno de los Adalides de Mornion. Sin embargo, no has conseguido encontrar la corona del dragón dentro de la torre del mago. Bueno. Uf. 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 Tremendo, eh. Impresionante. Subimos de nivel a nivel 13. Bueno, por lo menos pudieron ver el ataque de la roca que hace mierda todo, o sea, está buenísimo. Y funcionó bastante bien el escudo. Creo que si no hubiera sido por el escudo no hubiéramos aguantado tanto daño porque realmente hacía mucho daño este ser. De hecho, a mí casi me mata, pero bueno, lo logramos, lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Has encontrado las piedras runicas negras de Lukaim en el cuerpo del brujo. Sin embargo, una está completamente destruida. Ahora vamos a ver qué botines nos dieron. Esto parece ser muy bueno. Lo voy a atasar. Daño infligido. Usamos menos puntos de magia, pero hacemos menos daño también. Es lo que entiendo. Velocidad de recarga más rápida, 12%. Y probabilidad de ignorar armadura, 9%. Es muy bueno este cetro. ¿Y este? Daño enemigos dracónicos y condición más 8. Está muy bien. A ver esto. Resistencia al fuego. Bueno. Este. Gafas. Daño enemigos demoníacos. Más 11%. Este. Esto es una mierda, lo voy a vender. Y esto lo voy a atasar para venderlo más caro. Y nos quedamos con estas cositas. Listo. Cogemos todo, nos vamos. Y vamos a ver qué nos dicen. Después de esta misión. Lo dejamos acá. Debo devolver las piedras runicas negras a Lukaín. Así que vamos. Lo tenemos acá cerquita. Lukaín estaba preocupadísimo por tu seguridad. Así se nota. Y se le ilumina el rostro en cuanto te ve. Le entregas las dos piedras runicas negras que has encontrado. Ahora nadie debería ser capaz de entrar a las tierras ilusorias. Le dices a Lukaín que no has encontrado la corona del dragón y que el espíritu te habló del antiguo dragón. Existen numerosas leyendas sobre el antiguo dragón, pero se desconocen los detalles. Lukaín sugiere buscar a un especialista. Lukaín tiene un viejo amigo que investigó a los antiguos dragones. Ahora vive como un ermitaño en el bosque perdido. Hace mucho que perdieron el contacto y su relación quedó resentida. Parece que tendrás que ir a verlo tú, claro. Lukaín está en deuda con el último rey. Es cabezota, pero siempre paga sus deudas. Lukaín escribe una carta al castillo. Primero debes ir al castillo y pedirle al rey Din que redacte una carta oficial solicitando la colaboración del ermitaño. Bien, ahora el tema de la magia rúnica. Claro, acá estas son las que desbloqueamos. Y estas son las que evidentemente nos piden. O sea que necesitamos una piedra además de la que tenemos. De momento solamente podemos interactuar con aquellas palabras rúnicas que solamente requieran la piedra verde. Porque no tenemos más. Bueno. Entonces vamos a ver al rey. Debes pedirle al rey Din que redacte una carta solicitando la colaboración del ermitaño en tu misión. Entonces vamos al castillo, vamos a hacer eso. Ya dejamos todo listo para el siguiente episodio. Oh, está llorando. Solicitas una audiencia con el rey Din. Sin embargo encuentras a la princesa Vivian con expresión de angustia. Que el rey Din está enfermo. Tras acelerar el trono, Din abandona el castillo con alguno de sus subordinados y aún no ha regresado. No le das importancia. Consideras que Din debe de tener algún plan. Consigues calmar a la princesa. Pregunta a que has venido y le explicas que necesitas una carta para el ermitaño. Elabora una petición real para ti. Un poquito de agua para refrescar el gañote. Bueno. Vivian te entrega la carta donde solicita la colaboración del ermitaño. Debes ir al bosque perdido y averiguar más cosas sobre el antiguo dragón. Bien. Lo vamos a dejar acá obviamente. Como saben los episodios van a ser cortitos. Es muy probable que este episodio lo vean en el mismo día en el que se publique. El episodio anterior. Entonces lo van a ver un poquito más tarde. El episodio anterior seguramente se ha publicado ya más cerca del mediodía. Este episodio se va a publicar un poquito más a la nochecita. Seguramente a las 7, 7 y media de hora de Argentina. Así que bueno. Sin más. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Realmente esta misión en particular estuvo muy interesante. Como que cada vez a medida que vamos jugando cada vez más y más. El juego no aburre porque los. Más allá de que tiene que ver con esto. Con ir haciendo misiones. Meterse en las dungeons. Farmear un poquito. Ver que materiales encontramos. Que cosas conseguimos y tal. En base a eso ir mejorando también la build de nuestro personaje y todo eso. Pero la realidad es que no cansa o no aburre. Porque siempre te sorprende todos los episodios. Siempre van pasando cosas que te van sorprendiendo. Y la verdad que de momento en todos los episodios que hemos jugado. No hubo ninguno que se pareciera al otro. O sea siempre hubo como algún detalle. Alguna cosita que sorprende. Entonces eso está buenísimo. Sin más espero que estén disfrutando de esta serie tanto como yo. En la descripción por supuesto tienen los datos de mis redes sociales. Y más cositas de color que pueden venirles bien. Información sobre el episodio y todo eso. Y por supuesto los invito a valorar este vídeo con like o dislike. Y dejarme en los comentarios todo lo que les ha parecido de este episodio tan apasionante. Así que sin más nos estaremos viendo con más contenido aquí en el canal. Chau.